El año pasado Ubisoft sufrió el duro golpe de las filtraciones, aunque no afectó a su conferencia. De no haber sabido por ejemplo nada de antemano, el anuncio de Assassin's Creed Odyssey habría sido uno de los bombazos del E3 2018. De momento, este año la compañía está guardando muy bien los secretos de sus futuros proyectos, tanto que la mayoría de las noticias que sabemos ya han sido anunciadas de forma oficial como el reciente Ghost Recon Breakpoint. Esperemos que la compañía se haya reservado algo importante para su conferencia de este año y desde Pure Gaming hemos hecho algunas predicciones. Y empezamos con uno de los juegos más esperados y de los cuales menos sabemos. Se trata de Watch Dogs 3, tercer título de la misma franquicia y uno de los juegos más esperados durante la conferencia de Ubisoft que esperemos que se confirme en Los Ángeles. El desarrollo de Watch Dogs 3 siempre ha estado cubierto de un velo de misterio, ni un comentario, ni una confirmación por parte de Ubisoft, ni filtración alguna durante estos últimos años. Aún así, los rumores no paran de abundar en las redes sociales y más a pocas semanas del E3. Pasamos a hablar ahora de uno de los seguros de este E3 2019 por parte de Ubisoft y como no, un clasicazo de la compañía y no es nada más y nada menos que Just Dance. Aunque todavía no hay nada confirmado, seguro que anuncian el siguiente título de la franquicia, como suelen hacer la mayoría de años y seguro que con un baile espectacular. Con nuevas canciones y bailes del momento, Just Dance es uno de los mejores juegos para montarse una fiestecita en casa con amigos e incluso con la familia y tenemos muchas ganas de conocer las novedades que se presentarán. Y nos vamos ahora a Washington DC con The Division 2, el cual es considerado uno de los mejores shooters del año 2019. A su salida, la empresa francesa anunció que The Division 2 tendría un total de cuatro paquetes de expansión gratuitos. El 5 de abril se lanzó la primera de ellas llamada Invasión Batalla por DC. Para la segunda expansión tendremos que esperar al verano de 2019 y se llamará Episodio 1, la cual nos situará en los suburbios de Washington DC. El tercer y cuarto lote de expansión de este The Division 2 se llamarán Episodio 2 y Episodio 3 y llegarán en otoño e invierno de 2019 respectivamente. Y de momento esto es todo lo que podemos esperar de The Division 2 este año en el E3, aunque todavía nos pueden sorprender con más contenido y sorpresas. El desarrollo de Beyond Good and Evil 2 parece que cada vez va cogiendo mejor forma y Ubisoft ha ido mostrando con cuenta gotas el avance de una de las propuestas más ambiciosas que ha llegado a desarrollar. A lo largo de varios años Ubisoft ha enseñado diferentes gameplays y ha hablado de todo lo que Beyond Good and Evil 2 puede ofrecer al mundo, pero los fans solo buscan la respuesta a una pregunta, la fecha de lanzamiento. Pues bueno, no hay nada confirmado de momento, pero según los últimos acontecimientos es posible que Beyond Good and Evil 2 reciba una beta a finales de 2019. ¿Será cierto? Tal vez conoceremos más información en la conferencia de Ubisoft o tal vez no. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de una de las confirmaciones que hemos recibido en los últimos meses por parte de Ubisoft y no es nada más y nada menos que Ghost Recon Breakpoint, mostrado el pasado 9 de mayo de 2019 junto con un gameplay que sorprende entre calidad y jugabilidad. En esta nueva aventura nos trasladamos al archipiélago de Auroa, un conjunto de islas en el que la naturaleza más salvaje se mezcla con las avanzadas instalaciones tecnológicas de la compañía Scale. Estas han sido tomadas por los Wolves, una unidad que pertenecía al ejército norteamericano, y nuestro objetivo será adentrarnos junto a nuestros compañeros para recuperar el control y eliminar a los enemigos. Conoceremos más detalles sobre este Ghost Recon Breakpoint en el E3 2019, eso seguro, y hasta entonces nos toca esperar. Hemos hablado de los juegos que podremos ver durante la conferencia del E3 2019 desarrollados por la propia compañía de Ubisoft, pero ¿qué hay de las colaboraciones? Como sabéis, en agosto de 2017 salió a la luz Mario & Rabbids Kingdom Battle, juego nacido de la colaboración entre Ubisoft y Nintendo. Durante el E3 2018 también se anunció otra colaboración entre los mismos, esta vez para revivir una de las más famosas franquicias de Nintendo, Star Fox, en Starlink Battle for Atlas. Y a falta de pocos días para el E3 de este año 2019 y siguiendo con el historial de los últimos años, ¿podremos ver algún nuevo proyecto conjunto entre dos gigantes del mundo de los videojuegos? Toca esperar a la conferencia de Los Ángeles. Así que nada chicos, estas han sido todas las novedades que esperamos desde Pure Gaming para este E3 2019 de Ubisoft. Os recordamos que podéis seguir todas y cada una de las conferencias, no solo la de Ubisoft, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página web y redes sociales. Estamos haciendo una campaña brutal para seguir este E3 2019 y para que vosotros lo sigáis con todos nosotros, así que os animamos a que participéis junto con nosotros en los comentarios, por supuesto. Así que suscribíos al canal, activad la campanita roja, seguidnos en redes sociales, seguidnos en nuestra página web y nosotros nos vemos muy pronto en otro vídeo avance de lo que va a ser este E3 2018. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!